Chamaco, para alcanzar el éxito hay que hacer lo que haya que hacer. Después de muerto no le servían esas canciones, así que las utilicé y sé lo que debía hacer. Tú querías devolverte con tu familia y yo no lo iba a permitir. ¡Largo aquí! Nos dos ya no tenemos nada que hacer. Y esto se queda conmigo. Desaparecerás, Héctor. ¡Gracias!